A la hora de elegir un suelo para tu hogar, ¿qué prefieres? ¿La calidez de un suelo de madera? ¿La frialdad de un pavimento cerámico? ¿Qué tal una mezcla de los dos? Te voy a mostrar una tendencia en diseño de interiores que está ganando popularidad. El pavimento cerámico imitación madera. Si estás pensando en renovar tus espacios con un toque cálido y elegante, has llegado al lugar indicado. En este tutorial vamos a explorar las increíbles ventajas que ofrece este tipo de pavimentos y además te voy a enseñar cómo instalarlo de una manera fácil. Quédate en el vídeo. Yo soy Xavi y si eres humanita, este es tu canal. Aquí te enseñamos soluciones para el mantenimiento de tu hogar. Si quieres saber más sobre nosotros, te invito a que visites nuestra web. ¿Estás cansado de comprometer la elegancia de la madera y la durabilidad de la porcelana? Actualmente esto ya no supone un problema. Te presento a la revolucionaria madera integrada en un pavimento porcelánico, donde la estética y la fuerza convergen. Una de las principales ventajas del pavimento porcelánico, imitación madera, es su apariencia natural y auténtica. Este tipo de baldosas captura la esencia de la madera real, pero con la durabilidad y resistencia del porcelánico. Además, su versatilidad te permite utilizarlo en una gran variedad de espacios. Una de las mayores preocupaciones al elegir un pavimento es su durabilidad. El pavimento porcelánico, imitación madera, es altamente resistente a impactos, rayadas y manchas. A diferencia de la madera natural, no se deforma ni se decolora con el tiempo. Es perfecto para familias activas y mascotas juguetonas. Mantener limpio y cuidado tu suelo es esencial. Y aquí es donde el pavimento porcelánico, imitación madera, brilla. A diferencia de la madera real, que puede requerir sellado y pulido, este tipo de pavimento solo necesita una simple limpieza, un agua y productos suaves. Olvida las preocupaciones de manchas persistentes. Si vives en un clima frío y tienes un sistema de calefacción radiante, el pavimento porcelánico, imitación madera, también es una acción excelente. Porque tiene una conductividad térmica que lo hace perfecto para la instalación de sistemas de calefacción radiante, lo que proporciona una sensación de confort en invierno. No solo tienes la belleza de la madera con este tipo de pavimento, sino que también tienes una amplia gama de opciones de diseño. Puedes elegir entre una gran variedad de tonos de madera, patrones y tamaños para lograr el aspecto exacto que deseas en tus espacios. Por cierto, a fecha de publicación de este vídeo, ya somos 10.000 manitas en nuestro canal de Casa a Punto. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Esto nos ayuda a continuar adelante en nuevos proyectos y sobre todo a seguir aquí, junto a ti, hasta que el tipo lo diga. Gracias. Para esta instalación hemos escogido un modelo de pavimento porcelánico, imitación a madera, con tonos marrones que combinan perfectamente con la decoración de esta casa. El sistema de colocación de las baldosas es a mata juntas. Sí, esto quiere decir que las piezas las colocaremos un tercio de la medida de la pieza colocada, muy similar a como se coloca actualmente el parquet. De este modo la sensación de amplitud es mayor. Fíjate cómo lo hacemos. Lo primero que debemos hacer es preparar un capazo con la mezcla de mortero. Para un pavimento poco poroso como el porcelánico necesitamos un mortero cola especial para porcelana. En el envase del producto encontrarás la descripción y las indicaciones exactas del uso y preparación de la mezcla. Simplemente, baña de agua en la proporción que indica el fabricante. Bate todo lo que puedas a medida que añades el agua para evitar la formación de grumos. Importante. Si dispones de una batidora mecánica, perfecto. Ahora vierte la mezcla en el contrapiso, es decir, la parte firme de obra que normalmente suele ser el encofrado de fábrica. Esparce el mortero con la ayuda de una llana dentada de forma uniforme y homogénea. En la pieza de porcelánico coloca también unos pegotes de la mezcla repartidos de forma uniforme. Hay maestros albañeles que solo colocan el mortero en una de las partes. Yo te recomiendo que la coloques en la losa y en el pavimento. Coloca la baldosa en su lugar y comprueba con el nivel que no tenga inclinaciones. Repite la operación con otra pieza porcelánica y coloca las cuñas de separación autonivelantes, tal y como te muestro aquí, para que quede uniforme. ¡Suscríbete al canal! Estas piezas son una auténtica solución para la colocación de cualquier tipo de azulejos porque aseguran que la pieza cerámica permanezca a nivel durante todo el proceso de fraguado del mortero. En la descripción del vídeo te dejo un enlace de compra por si quieres echarle un vistazo. Ten en cuenta los recortes de las esquinas o bordes de las piezas. Importante, toma la medida exacta del recorte y transporta lo dibujándolo en la pieza. Si el recorte es longitudinal o transversal, puedes realizarlo con un cortador manual, pero si el recorte tiene una figura algo más complicada, realízalo con una moladora radial con un disco de corte especial para porcelánico. Una vez colocadas las piezas del pavimento, deberás esperar 24 horas antes de retirar las crucetas y proceder a la limpieza del piso, cuidando de que no queden residuos entre las baldosas. Ahora, prepara el mortero de juntas. El procedimiento de preparación es muy similar al de cualquier otro mortero. Simplemente añade agua y mezcla muy bien para conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Rellena bien las juntas para que no forme burbujas. Puedes emplear una llana de goma que te facilitará muchísimo el trabajo. Una vez que empiece a secar la mezcla, limpia bien el sobrante con una esponja. De este modo quedarán bien perfiladas las juntas entre las piezas del pavimento. Por último, coloca el zócalo perimetral de la estancia pegado con el mismo mortero cola flexible que has utilizado en el suelo. Y friega bien toda la superficie. En resumen, el pavimento porcelánico imitación madera combina la apariencia natural y calidad de la madera con la durabilidad y facilidad de mantenimiento del porcelánico. Así de fácil. Desde su estética auténtica hasta su extrema resistencia, este tipo de pavimento ofrece numerosas ventajas que lo impulsan en una opción inteligente para tus proyectos de diseño interiores. Si te ha gustado este vídeo y estás interesado en aprender más sobre el mantenimiento e instalaciones para tu hogar, pues dale un like y no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos proyectos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.